Mi querido Ferrusquilla. ¿Cómo estás? Pues yo estoy. Yo también acá. Qué bueno, ya somos dos. Ya somos dos, yo todavía estoy en México. Recordando ahora que mencionaron la película El Retrato de Dorian Gray, a mí me parece que esa película de la que hablan, y era en el año de 1940 y todo, es una película que me tocó doblar La Voz del Galán en Nueva York, en 1942, que nos llevaron allá a muchos artistas mexicanos. Creo que el galán se llamaba Peter Loford. Y total, yo doblé al galán de una película que tenía ese nombre, El Retrato de Dorian Gray. Y eso me ha dado oportunidad de recordar a directores con los que he tenido el gusto de trabajar. Nomás que voy a decir unos cuantos porque son muchos, muchos con los que trabajé. Por ejemplo, Ismael Rodríguez, me tocó trabajar con él en tres películas, porque recuerdo, Faltas a la Moral, El Hombre de Papel y El Niño y el Muro, que se filmó en Berlín. Emilio Gómez Muriel, muy caballeroso, con el que trabajé en la película Las Puertas del Presidio. Emilio Fernández, ¡qué amable ese señor! Me decía perrusquía. Y yo trabajé con él en El Rapto, con María Félix y Jorge Negrete. Roberto Rodríguez, en una película que se llamó Qué Rico Mambo, o algo así, con resortes. Julio Bracho, ¡qué personalidad este señor! Trabajé con él en una película con López Tarso, que se llamó En Busca de un Muro. Y Roberto Gabaldón, que ha sido, de todos los que he mencionado hasta ahorita, el más difícil, muy corajudo, pateaba las cosas si las escenas no salían bien. A mí me tocó trabajar con él en tres películas seguidas en El Chico Hidalgo, que eran dedicadas a Heráclio Bernal, un personaje sinaloense. Y yo hacía el papel de Vicente Bernal, el hermano menor de Heráclio Bernal. Heráclio Bernal lo hacía, ¿cómo se llama? Antonio. Antonio Aguilar. Y Antonio Aguilar traía un gran caballista, le traía una yegua sensacional. Muchas escenas tenían que ser a caballo. Y yo traía un caballo que no me respondía. Yo no soy ningún buen jinete, pero... Rocinante. No, allí me entrenó Antonio Aguilar a montar más o menos bien, para poder andar pegadito a él, a caballo. Y el caballo que no servía me lo cambió un actor que era militar y que trabajaba en la película, el mayor Pérez, me pusieron un caballo blanco que había participado, montado por el mayor Pérez, en Londres, en aquel equipo ecuestre que fue con el general Mariles y que trajeron medallas de oro, etcétera, etcétera. Un estupendo caballo. Y había una escena en que teníamos que aparecer, encabezando el grupo, Antonio Aguilar y yo, detrás de nosotros dos, el grupo de hermanos de nosotros, Ángel Infante, varios más actores. Y detrás de ellos, 40 soldados verdaderos del ejército. Y tenía, era difícil la escena. Y al pasar frente a las cámaras, teníamos que saltar un arroyuelo allí como de dos metros, más o menos. Y vino la escena y brincaron, la yegua de este Antonio Aguilar y el caballo mío, el caballo blanco ese, precioso animal, brincamos muy bien. Y los demás se atoraron allí y no sirvió la escena. Y regresamos, porque había que repetirla, y el camarógrafo era Gabriel Figueroa. Yo me bajé del caballo porque había que arreglar muchas cosas, se necesitaba tiempo. Y me tomó del hombro Figueroa y me sacó del grupo y me dijo, mire, señor Ferrusquilla, me dijo el fotógrafo, Gabriel Figueroa, tenga mucho cuidado, me ha ordenado Bobby, así le decían a Roberto Gabaldón, me ha ordenado Bobby que ponga una cámara especial frente al caballo que usted monta a la hora del salto, a ver si tenemos la suerte, dijo Bobby, de que se caiga usted el caballo. Tenga mucho cuidado, me dijo, muy preocupado. Y yo también me preocupé, pero ¿cómo era posible? ¿Y el caballo no se asustó? No, porque no se lo dije yo, no le dije nada, me volví a montar. Cuando arreglaron a los que se lastimaron en la caída y ya, etc., repetimos la escena, no, y no me pasó nada. El problema era que el caballo creía que todo era en competencia de la yegua de Antonio Hilar, y era más capaz el caballo mío, más fuerte. Y teníamos a veces que ir duro, duro los dos a caballo, sin la gente atrás, y una camioneta enfrente con la cámara hacia nosotros, montada en una camioneta a la cámara, y tenía que verse más adelantito el caballo de Antonio Hilar, la yegua de Antonio Hilar y atrás. Pero me costaba mucho el trabajo controlar el caballo para no superarlo. ¿Era muy brioso? Sí, sí, era un caballo sensacional. Poquito tiempo después lo prestó para otra película, El Mayor Pérez, y por ahí, por Toluca, y se rompió una pata y tuvo que ir allá y le dio un balazo y murió. Ay, qué horrible es eso, es una de las escenas más difíciles de aceptar. Y camsia, como camsia, cuando lo tiene que matar Pedro Infante, no de hacer a la mujer de tu hijo. Sí, y directores, estos que mencioné, son directores mexicanos, hay muchos, muchos, pero no quiero quitar tanto tiempo. Y las mujeres, háblanos de las... ¿De las qué? De las figuras célebres del cine mexicano. Bueno, me tocó trabajar con Frank Conner en una película que se llamó... ¿Esa es mujer? No, Frank Conner es un director de... No, yo digo que nos platiques de las mujeres con las que compartiste. Bueno, por ejemplo, en la película de Louis, que dirigió Louis Mal, francés, el director, trabajé con Viva María, con Brigitte Bardot y con Jean Moreau. ¡Ándale! Y ellas dos encabezaban una revolución contra el presidente de la república, de una república que era yo. Y me acuerdo, yo como presidente de la república era muy aficionado al billar. Y entran los revolucionarios y me matan con un taco de billar que me lo clavan en el corazón. Entonces yo estoy muerto en una mesa de billar, con la cara hacia la cámara, con los ojos abiertos tenía que estar. Y entran las mujeres estas que mencioné y se paran exactamente junto a mi cabeza. La más cercana era Jean Moreau y luego Brigitte Bardot. Y era complicada la escena y yo tenía que estar mucho rato con los ojos abiertos ante las cámaras. Y cuando hubo que... Esa escena la repetimos, la hicimos 25 veces. Entonces había que repetirla, se regresaban todos, pero Jean Moreau se quedaba. Y yo luego que terminaba, que cortaba la escena, cerraba los ojos. Y ella se quedaba y me daba un masaje en los ojos, sin haberle yo pedido que lo hiciera. Y me confortaba mucho eso. Me daba un masaje en los ojos, ojos muy cansados que me quedaban de tanto esperar con los ojos abiertos. Esas mujeres. Ella fue bastante amiga mía durante el rodaje. De Brigitte Bardot, que tal vez te gustaría más que te hablara. Sí, 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 sí. La traté poco. Vivía en un hotel diferente en el que vivíamos los demás de la película. Era difícil la Brigitte Bardot. En fin, pero me tocó trabajar en esa película y tener la sensación de una gran solidaridad de parte de Jean Moreau. Oye, pues francesa tenía que ser igual que la otra, pero más sencilla, dices. Sí. Pues cómo te agradecemos, y si sigues en México, ¿Una cita para que nos narres algo de tu vida profesional o privada, si gustas? Sí, cómo no. Le voy a platicar en alguna ocasión mi relación sin haber trabajado con él, pero una relación increíble con Luis Buñuel, que me hizo sentir que éramos buenos amigos sin haberlo conocido yo antes, sin haber trabajado. ¿Cómo logró Luis Buñuel asimilar nuestras costumbres? Es increíble ese señor, ya les platicaré porque parece que el tiempo se acabó. No, espérame tantito y ahorita regresamos. Ah, bueno.